bienvenidos bienvenidas gracias por estar aquí gracias a todos de verdad por compartir su energía en esta comunidad yo soy cristina me da muchísimo gusto saludarlos saludarlas y les mando la mejor de las energías espero que se encuentren con una mente positiva con unas emociones en sanación esa salud holística cuidar nuestro cuerpo alimentarnos bien y todo sea por estar en una buena energía de alta vibración independientemente de las circunstancias se vale caer pero debemos de levantarnos y hoy vamos a platicar acerca de nuestra aura de los colores del aura porque hay muchas dudas con respecto a esto y hay personas que luego dicen una cosa y por otro lado otra cosa hay muchísima información para que ustedes se documenten pero hoy vamos a platicar acerca de este tema a través de toda nuestra vida vamos a experimentar pues todos los colores del aura es algo natural porque nuestra aura tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y de acuerdo a esos pensamientos ya esas emociones es el color que va a tener en un mismo día si tenemos muchas emociones el aura va a estar así como que cambiando de colores pero posiblemente un color es el que va a predominar dependiendo del estado de ánimo dependiendo de los pensamientos y de las emociones va a ser el color de nuestra aura así es como lo escuchas una emoción profunda define el color de nuestra aura también nuestro proceso espiritual va a ayudar también a los colores de nuestra aura el aura puede tener muchos colores a lo largo de nuestra vida como el púrpura como el rojo como el azul como el amarillo como el verde como el gris como el negro plata dorado y vamos a hablar un poquito acerca de todos estos colores pero lo principal que tenemos que captar comprender es que en un día el aura presenta varios colores y uno predomina ok y esto también tiene que ver con los chakras los chakras también tienen su color y de ahí parte todo la energía que generamos por eso es que siempre hablamos aquí en el canal de cuidar nuestra energía de cuidar nuestro estado de ánimo y es algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo pues ya saben con los problemas de ansiedad con los problemas de depresión las emociones la alta sensibilidad entonces tenemos que aprender de inteligencia emocional y cuando estamos a lo mejor en un proceso de emociones profundas de emociones negativas de desahogo pues tomar conciencia para encontrar el buen camino el color púrpura es un color muy espiritual y de mucha conciencia el color azul representa el equilibrio la intuición la destreza psíquica y la estabilidad el color verde representa la sanación la curación este color verde lo pueden tener los médicos los masajistas los terapeutas el color amarillo representa el despertar espiritual una persona que posiblemente es muy alegre muy divertida el color naranja se refiere a las personas que viven su vida al máximo vivir en el presente con entrega buena energía buena salud confianza en uno mismo ser feliz ser saludable ser seguro vamos todos vamos todos por ese color naranja no que es el color de la salud de la alegría de la felicidad de estar bien yo creo que tenemos que encontrar un balance entre todos los colores y van a ver más adelante viene este tema el color rojo significa que tenemos que liberar emociones intensas emociones negativas cuando andamos muy rojos es porque por ahí puede haber enojo ir a ganas de sacar toda esa furia que uno trae dentro y tenemos que encontrar la manera de hacerlo de una manera positiva a transformar esa energía negativa haciendo ejercicio escribiendo hablando con un terapeuta buscar la manera el rosa pues representa el amor el romance el equilibrio entre lo espiritual y lo material que interesante este color rosa verdad equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material como dicen amar con el corazón pero también con la razón no un balance el marrón representa aquellas personas que tienen muchas preocupaciones angustias ansiedades que color a mí en lo personal no me gusta el color marrón en las cosas o así esos colores que son muy oscuros pero pues a veces si traemos mucha angustia o mucha ansiedad pues andamos marrones por ahí entonces cuidado con eso el color gris es cuando las personas es cuando tenemos depresión cuando tenemos energías estancadas bloqueadas cuando nos apegamos a lo negativo entonces el gris es el color de la depresión tú puedes ir relacionando los estados de ánimo con los colores y así tú puedes saber cómo anda tu aura en lo personal yo no puedo ver el aura de las personas pero sí puedo identificar el color que trae una persona de acuerdo a sus emociones ya lo he dicho soy empática psíquica conecto con las emociones de las personas fácilmente me doy cuenta si una persona anda triste anda angustiada anda feliz anda bloqueada y ya por ahí sabemos el color de aura de cada uno de nosotros el color negro es un color de aquellas personas que no pueden perdonar que odian que trae mucho rancor realmente para llegar a tener un color negro está muy 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 así no crean que cualquiera lo puede tener así que no no piensen ahí es que yo odio a tal persona y soy negro no estoy hablando de sentimientos muy profundos ya de energía de verdad muy arraigada a la persona entonces si se puede dar pero no es tan común el color negro porque son personas que traen un odio y un rancor ya de muchos años y esto carcome el alma y también esto afecta la salud de las personas el color blanco personas altamente espirituales y que han trascendido la realidad física no es un color tampoco común el color blanco tampoco no es difícil ver un color blanco en las personas de aura la verdad ya son personas que han pasado a un nivel espiritual muy 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 alto que han trascendido lo físico imagínense nada más el color plata y el color oro se relacionan con el color blanco son colores de alta vibración al igual que el color blanco y bueno tenemos al arco iris era lo que les decía hace rato lo mejor es estar en este hermoso arco iris porque así vamos a tener un balance de todos los colores y eso es algo positivo pero para eso tenemos que estar en la quinta dimensión y estas personas que tienen el color del arco iris generalmente son personas muy espirituales maestros espirituales son guías son sanadores y trabajadores de la luz entonces ya con esta información tú te puedes hacer una idea de cómo las personas tienen su aura no necesitas tu ver con tus ojos el color del aura de las personas aprende a sentir aprende a ver más allá de lo que ven tus ojos aprende a ver con los ojos de la intuición con los ojos de tu alma a percibir y cuando podemos percibir esa energía de las personas sus emociones su temperamento su forma de actuar de cómo hacen las cosas ya vas a poder identificar el color de aura de las personas realmente es algo sencillo que todos podemos hacer claro que sí les mando como siempre muchos besos los invito a que se suscriban a mi canal de tarot cuántico donde hay interactivos de tarot continuamente cada semana son interactivos terapéuticos adivinatorios reflexivos meditativos y los espero el domingo para el tarot en vivo son tiradas rápidas este no profundizamos porque trato de contestar brevemente no entro a profundidad analizar la situación pero es una manera divertida de interactuar con ustedes y agradezco su participación agradezco su tiempo y de verdad gracias por estar aquí gracias a todas las personas que se van integrando si ustedes desean que hagamos otro tipo de en vivo con temáticas pueden proponerlo en sus comentarios en un correo electrónico abajo en la caja están todos mis datos donde me puedes contactar así como si tan así como si deseas también una terapia una lectura de tarot armonizar tu aura una sanación de reiki ustedes propongan el tema y podemos hacer un en vivo para tratar ese tema y así podemos interactuar y conocernos mucho mejor hasta la próxima